Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que nos encontramos elaborando un CRUD siguiendo el patrón de modelo vista controlador. En el último vídeo comenzamos ya a programar el código necesario para poder insertar registros en la base de datos, es decir, hacer un create y lo dejamos a medias, así que vamos a reanudarlo donde lo dejamos en el vídeo anterior. Bien, pues si recordáis, estábamos construyendo un método llamado agregar productos encargado de varias tareas, de leer la información del producto que venía del formulario y después tendremos que crear el objeto con esa información, enviar el objeto al modelo y después volver a listar nuestra tabla de productos. Bien, habíamos creado varias variables para poder almacenar en ellas, pues cada uno de los campos que venían del formulario. Sin embargo, tal y como dijimos en el último vídeo, hay dos campos que no pueden ser considerados de tipo string, que son fecha y precio, porque en mi base de datos, por lo menos en la mía, el precio es de tipo decimal y la fecha, pues es de tipo fecha, no son de tipo texto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo convertimos estas variables a su tipo correspondiente? Hay que tener en cuenta que la información que devuelve el método getParameter siempre es de tipo string. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, aquí en el precio le digo doublePrecio igual a request.getParameter, nos va a dar un error por este tipo, por este motivo, quiero decir. No corresponde el tipo que devuelve getParameter string con la variable donde se va a almacenar. Entonces, no basta solo con esto, hay que utilizar métodos de conversión que ya hemos visto a lo largo del curso, etcétera, etcétera. Hemos visto precisamente a lo largo del curso, al principio del curso, de esto hace ya años, pues que hay un método que es el método parseDouble estático, perteneciente a la clase double, que lo que hace es convertir un texto a doble. Entonces, si utilizamos ese método nos viene fenomenal. Double, parseDouble y dentro de los paréntesis, dentro de los parámetros del parseDouble, metemos la instrucción. Ahora ya sí, es decir, esto nos devuelve un string con lo que el usuario haya introducido en ese cuadro de texto e inmediatamente después es convertido a doble y ya se almacena en la variable precio. Lo del precio ya lo hemos solucionado. Ya dejaremos para más tarde, cuando estemos finalizando la aplicación, qué pasaría si el usuario en vez de introducir un precio me introduce un texto o algo que no pueda ser convertido o pasado a doble. Bueno, pues en ese caso manejaremos excepciones, pero esto lo vamos a dejar para el final. De momento, nos imaginamos que el usuario está introduciendo cosas lógicas en cada uno de los campos, en este caso un precio, y ya lo tenemos convertido. La fecha va a ser un poco más complejo, porque no tenemos un método de uso tan sencillo, por lo menos que yo conozca, que nos pase de texto a fecha. Entonces, para poder pasar de texto a fecha hay que utilizar un par de clases y también algunos métodos. Hay una clase que es la clase SimpleDateFormat, que nos va a permitir establecer un formato para la fecha, y luego también tenemos la clase Date. Utilizando las dos en combinación lo conseguiremos. No me voy a detener a explicar estas instrucciones que voy a escribir a continuación, porque a pesar de que puede que alguna de ellas no la hayamos visto durante el curso, a estas alturas deberíais de saber buscar vosotros en la app y estas clases y leer cómo funciona cada uno de estos métodos. Lo primero sería, como digo, utilizar esta clase, SimpleDateFormat, y crearnos un objeto perteneciente a esta clase, pues por ejemplo, formato fecha. Como el nombre indica, SimpleDateFormat, pues esta clase sirve para especificar un formato de fecha. Y lo hacemos de la siguiente forma, llamando a su constructor, SimpleDateFormat, y pasándole al constructor, entre comillas, el formato fecha que queremos utilizar. Entonces aquí voy a decirle, por ejemplo, cuatro cifras para el año, dos M mayúsculas para el mes, dos D minúsculas para el día. Si os tomáis la molestia de ir a la API y buscar esta clase, lo veréis. Nos está marcando un error Eclipse, y esto, pues bueno, es porque debemos importar el paquete correspondiente, que es el paquete JavaText donde se encuentra esta clase, y con esto ya tenemos el primer paso. A continuación nos vamos a crear un objeto de tipo Date, al cual voy a llamar fecha, que es precisamente el nombre de variable que he utilizado anteriormente. Entonces DateFecha igual a null. Nos marca un error en Date, vamos a importar el paquete Javaútil, que es donde está la clase Date que quiero utilizar de momento. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que decirle que la variable fecha es igual, vamos a borrarlo de string que ya no nos sirve, fecha es igual al objeto de tipo SimpleDateFormat que nos hemos creado. Voy a hacer un copia-pega para no equivocarme. Control-C, control-V, abrimos, perdón, punto, y ahora utilizamos el método parse, perteneciente a esta clase de SimpleDateFormat. Y dentro de los parámetros de este método parse, la instrucción request.getParameter. Vemos que nos marca Eclipse un error. Esto es porque este método parse lanza una excepción. Entonces hay que controlarlo rodeando todo esto con un try-catch, por ejemplo. Vamos a dejar que sea Eclipse quien lo haga. Y ya está. Entonces, en definitiva, lo que hace esto es devolvernos la fecha que el usuario ha introducido en el cuadro de texto fecha, pero la devuelve como texto. Entonces, una vez que la devuelve como texto, utilizando el método parse, lo que estamos haciendo es pasar esa fecha al formato que le hemos especificado utilizando la clase SimpleDateFormat. Y ese dato almacenarlo en una variable de tipo date. Si os fijáis en el método parse, os daréis cuenta en la API que devuelve un objeto de tipo date. Bueno, pues en definitiva, ya tenemos almacenada la variable fecha, pues la fecha que ha introducido el usuario en el formulario, pero tratada como fecha. Y con esto, pues ya hemos capturado toda la información del formulario. Vamos al segundo paso. El segundo paso, si recordáis, era crear un objeto de tipo producto. Para eso ya creamos hace unos cuantos vídeos la clase de productos y que espero que todos os acordéis de ella. Entonces, para crearnos un objeto de tipo productos con la información que viene del formulario, sería de la siguiente forma. Productos. ¿Cómo llamo a este producto nuevo? Pues mira, nuevo producto. Nuevo producto. Va a ser igual a new. Y recordamos que nuestra clase de productos tenía dos constructores. Uno con el campo clave y otro sin él. Bueno, pues voy a utilizar el del campo clave ya que el código artículo pues me viene desde el formulario. Este es el constructor al que tenemos que llamar. Tenemos que pasarle los parámetros en el mismo orden. Código artículo, sección, nombre de artículo, precio, fecha, importado y país de origen. Espero no equivocarme. Entonces, new, productos. Abrimos paréntesis y ahora pues empezamos a pasarle estos parámetros, ¿no? Entonces, no tengo que pasarle ni más ni menos que el nombre de las variables donde hemos almacenado cada uno de los valores. Vamos con la primera. Voy a hacer un copia-pega para no equivocarme. El primer parámetro que le tengo que pasar es el código artículo. Vale. El segundo parámetro era la sección. El tercer parámetro, voy un segundo a la clase de productos, es el nombre del artículo. Bueno, pues voy al nombre del artículo. Control-C y lo pego. El siguiente tiene que ser el precio. Después la fecha, importado y país de origen. Vamos con el precio. ¿Dónde estás? Aquí. Precio. A continuación la fecha. Importado. Y por último, país de origen. Y ya pues solamente nos queda el punto y coma final. Ya está. Ya hemos creado el objeto de tipo producto con la información que nos viene del formulario. El siguiente paso sería enviar este objeto que acabamos de crear a el modelo. A nuestra clase modelo productos. Y una vez que esté ahí, insertar esa información en la base de datos. ¿Cómo enviamos esta información, este objeto, nuevo producto a modelo productos? Bueno, pues si recordáis, en este archivo del controlador, hace ya unos vídeos, hemos creado precisamente un objeto de tipo modelo productos. Esto nos va a permitir utilizando el nombre de instancia, el objeto, nos va a permitir utilizar cualquier método que haya dentro de esta clase. Yo lo que pretendo es enviar el objeto a nuestro modelo de productos y aquí crear un método que todavía no hemos creado que reciba ese objeto y lo procese. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos al controlador y lo podríamos hacer de la siguiente forma. Utilizamos el nombre de instancia modelo productos. Se llamaba, ¿no? Voy a asegurarme, no voy a hacer que me equivoque, voy a hacer un copia-pega. Control-C, Control-V, punto. Y ahora voy a llamar a un método que todavía no tengo construido y a ese método lo voy a llamar, por ejemplo, agregar el nuevo producto. Es un nombre un poco largo pero para que no se confunda con ningún otro método, ¿no? Y a este método le pasaré por parámetros precisamente el nuevo producto. Esto es claro, evidentemente Eclipse marca un error porque no encuentra dentro de la clase modelo productos, es decir, dentro de nuestro modelo ningún método con ese nombre. Vamos a dejar que sea Eclipse quien lo construya. Situamos el ratón encima y le vamos a decir que cree el método agregar el nuevo producto, tal, tal, tal. Bueno, pues pulsamos y Eclipse automáticamente se va al modelo y nos ha creado el método. Con eso habremos conseguido que desaparezca ya el error efectivamente de nuestro controlador. Y luego, aunque esta tarea todavía la tenemos a medias, ¿verdad? Vamos a ver cómo volver a listar los productos. Bueno, pues esa es una tarea que ya teníamos hecha. Lo único que hay que hacer es llamar al método obtener productos que era el que hacía todo esto, ¿no? Entonces como tengo la instrucción por aquí en algún lado para no tener que escribir control C control V y con esto ya hemos terminado nuestro controlador. A ver, he guardado cambios. Saque aquí un error. Ah, vale, pero este error es porque no he guardado cambios todavía. Voy a decirle que guarde todo y ahora ya está perfecto. Entonces, nuestro controlador como digo, ya está. Dependiendo del comando que le llegue desde el formulario hará una lectura o hará una inserción, ¿no? Entonces, si hace una lectura, pues listar base de datos, obtener productos y si le llega a insertar base de datos, agregará productos. Al llamar a este método, pues bajará el flujo de ejecución hasta este método y aquí en este método, pues después de capturar la información, crear un objeto, llamará a este método que tenemos en modelo productos y ese método pues de momento está vacío. Entonces, a pesar de que todavía nuestro programa no inserta absolutamente nada, el listado sí que debería de funcionar. Así que vamos a probarlo. Vamos al controlador, pulsamos en el play, tenía el servidor en ejecución, voy a decirle que reinicie el servidor, no me he dado cuenta de detenerlo y ahora pues debería de listarlo todo, eso es, igual que lo hacía antes, ¿no? Si nos vamos a insertar registro, pues aquí de momento introduzcamos lo que introduzcamos, pues no insertará nada. Esto ya está preparado para recibir una fecha, pero bueno, da igual porque no va a insertar nada, ¿no? Aquí le podríamos decir que no, aquí le podríamos decir por ejemplo España, le damos a enviar, lo que sí debe de ocurrir ahora cuando pulsemos en enviar es que no inserta pero sí que nos hace una lectura después de enviar y efectivamente así es, ¿no? Cuando inserte, después de hacer esta lectura, el último registro que nos aparezca en esta ventana debería de corresponder al registro insertado. Pero bueno, eso se lo dejaremos al modelo productos. Bien, vámonos al modelo productos, vámonos al método agregar el nuevo producto y ahora pues vamos a comenzar a programar lo que este método debería de hacer, que no es ni más ni menos que insertar el objeto que le llega por parámetro, nuevo producto, en la base de datos. Pasos necesarios para poder hacer eso. Bueno, pues el primer paso sería obtener la conexión con la base de datos. El segundo paso que debería de hacer este método es crear la instrucción SQL que inserte el producto. Es decir, la instrucción insertInto, etcétera, etcétera. El tercer paso que debería de hacer este método es establecer los parámetros para el producto. Es decir, la instrucción insertInto debe ser capaz de almacenar en su interior, en el interior de esta instrucción, las propiedades del objeto producto. ¿A qué propiedades me refiero? Si nos vamos a la clase de productos, me refiero a las propiedades código, artículo, a la propiedad sección, a la propiedad nombre de artículo, etcétera. Entonces, esta información debe de almacenarse en la instrucción insertInto para que la inserte en la base de datos. Eso es lo que debe hacer ese paso. Y bueno, pues el siguiente paso, una vez que ya hemos establecido los parámetros, sería ejecutar la instrucción SQL. Así que bueno, pues esto, pues yo creo que lo vamos a dejar para el próximo vídeo porque si no, este se va a alargar más de lo necesario. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.